La joven viridiana Alatriz de Pinal estaba en el despegue de su carrera cuando un accidente de tránsito le quitó la vida. Era media hermana de Silvia Pasquel y Alejandra Guzmán e hija del productor Gustavo Alatriz de, ahora que salió al aire la bioserie de la Guzmán, resurge la historia de la muerte de la actriz. Viridiana es interpretada por Laura Palma, y se muestra como la confidente de Alejandra. Silvia Pasquel sufrió el momento de verla. La dinastía Pinal se vio envuelta en la tristeza y la polémica cuando en 1982 falleció la actriz, quien estuvo en la serie juvenil de Cachún, Cachún Rara y en la película La seducción. El 25 de octubre de 1982 fue la fecha fatal. La joven iba por Santa Fe en la lateral de la avenida Toluca, no llevaba cinturón de seguridad y perdió la vida al instante por un golpe en la sien. Silvia Pasquel contó, tuve que identificar el cadáver. Es la bajada, esa donde ahora hay varios clubes deportivos y un centro comercial, la lateral de avenida Toluca. Como no había acotamiento, se siguió y voló con información de Radio Fórmula y Vanguardia. Silvia Pasquel.